¿Qué pasa? ¿Estáis teniendo un buen día? De finales de agosto, todavía calorcito, todavía verano Pues esperad que os lo va a joder Ancelotti, mira ¿Habría alguna posibilidad de que llegara al equipo algún refuerzo de última hora? ¿O nos lo descarta al 100%? Descarto, 100% Pero espérate que no nos quedamos ahí, no En Italia, en un medio italiano, ha dicho que Pa' qui quiera os imem Que con Bellingham ya sustituye a Benzema Es que, de verdad, es el mejor portavoz del club posible Le está haciendo un gran favor al Real Madrid Le debe mucho a Florentino Pero llega a un punto en el que, bueno, primero no te lo crees, lógicamente Y luego, por más que intentes entender su empeño en que esto parezca normal Creo que es una sobreactuación Pero pone mala leche Pone mala leche porque más allá de estrategias en una negociación La más difícil de la historia del fútbol, como es la de Mbappé El hecho de que, si no viene él, no venga nadie más Claro, Miguel, ¿y qué va a decir? Va a decir que sí, que puede que venga alguien Entonces rápidamente el mercado hace Está ahí el Madrid, ¿no? A dejarse lo que haga falta por tener un delantero Porque les hace falta Mejor vender Que el mismo técnico está diciendo que no tiene ningún problema en esa posición Y tiene sentido Hombre, pero de mala hostia pone De mala hostia pone Ha hablado de... Bueno, y más cuando habla de Vinicius Y se empeña en que tiene que jugar más por dentro Por la cuestión de lo de hacer goles a un toque Que desde la banda no puede Bueno, vamos a escucharle y ahora opino al respecto Vinicius para mí se está adaptando muy bien Porque ha tenido muchas oportunidades Ha marcado un gol La verdad es que no lo estoy forzando a jugar por dentro Él creo que tiene la calidad La inteligencia para elegir Donde mejor ponerse en ataque Dicho esto, yo creo que en una posición más por dentro Es más fácil que tenga oportunidad Porque jugar más por dentro Significa que tú puedes marcar con un toque Cuando se juega por fuera nunca puede marcar con un toque Yo he tenido un jugador Que ha marcado 300 goles Y 200 de esto a un toque No podía ser un extremo Pero ha sido un delantero fantástico Que era Filippo Inzaghi No digo que Vinicius tiene las características de Filippo Inzaghi Pero yo creo que tiene que aprender Como moverse en el centro del área Y lo va a aprender Por cierto Creo que va a ser más efectivo para nosotros Vaya por delante Que me parece una lectura del fútbol impecable Es alguien que sabe mucho de fútbol Si no, no habría ganado tanto como ha ganado Ni estaría entrenando a Real Madrid Y tiene toda la razón En posiciones más centradas Puedes hacer goles a menos toques Porque estás en posiciones de remate Que Vinicius no ocupa en caso de estar en banda Pero Vinicius estando más en banda de lo que está También ha hecho muchos goles en las últimas temporadas Pero es que ha generado mucho juego de ataque Ya no solo en situaciones en las que al final Termina resolviendo con una asistencia No hace falta terminar dando una asistencia Basta con generar esa ocasión de gol Que Vinicius lo hace mucho desde esa posición De la que mejor se le da Que es desde banda izquierda A mí, no sé a vosotros A mí, todo lo que sea Separar a Vinicius O que esté menos tiempo que temporadas anteriores Cuando salió a la jugada también En situaciones en las que él es el mejor del mundo Me parece un error Pero oye, chico, Ancelotti sabrá Y esto, en realidad, no se hace Porque Ancelotti quiera que Vinicius marque más goles O porque piense que es el siguiente paso en su etapa evolutiva No, no, lo hace porque no le fichan un delantero Un tipo que sustituya a Benzema ¿Os dais cuenta que si hace Ya no te digo dos, tres meses, cuatro, cinco Más tiempo que eso Te dicen que va a venir Bellingham Que muy bien y tal Pero que el Madrid se va a quedar sin delanteros Porque se va a ir Benzema Que no va a llegar Mbappé Hasta el momento no ha llegado Que tampoco iba a llegar Haaland Y que si en algún momento El sustituto para ese delantero centro Va a ser el inglés Por muy buen futbolista que sea Nos habría explotado la cabeza Nos habríamos indignado Quizá más de lo que nos indignamos ahora Lo que pasa es que como van pasando las semanas Y tal, nos vamos haciendo como un poco a la idea Y al final ese relato va calando Y chico, no sé No es que la afición del Madrid esté anestesiada Ni mucho menos Porque además es muy crítica Pero se han ganado muchas cosas Y muy importantes El equipo sigue estando ahí Pero no me jodáis La plantilla es que no tiene ningún sentido Estos cuatro futbolistas que vemos En la lista de convocados Para el partido frente al Celta de mañana No puede ser que el Madrid vaya adelante con esto No puede ser ni a este partido Ni a ningún otro Y menos con toda una temporada por delante Pero oye ¿Qué le vamos a hacer? Veremos el día 2 de septiembre Cuando juguemos frente al Getafe En el Banavío Por cierto Habrá sorpresa ese 2 de septiembre En el canal Voy a ir al partido Voy a ir con alguien muy especial Muy especial Que conocéis muy bien Vamos a estar los dos ahí Y haremos vídeo desde ahí Sobre el tema de los toques Ha estado muy bien también Ancelotti Porque insisto Es un tipo que sabe mucho de fútbol En relación a lo que ha comentado Sobre Valverde Y el buen inicio de temporada De Valverde Muchos que hablan de Que es uno de los mejores De este inicio de temporada En Real Madrid Hombre Hostia yo no sé Yo tampoco lo estoy viendo así Pero bueno Que no ha empezado mal Vaya Que Valverde Es uno de los futbolistas Más importantes de la plantilla Ha comentado lo de No lo voy a poner ya Porque si no Sería poner mucho de Ancelotti En este vídeo Lo comentamos Es fácil Dice que Lo que no quiere Valverde Es que juegue a uno o dos toques Y que necesita mucho O sea Que es un tipo que necesita conducción Porque es una de las características Principales de su juego Y que si no lo hace en los partidos Sería señal de que Al Madrid no le va tan bien Teniéndole a él Sobre el terreno del juego Porque es una de las características No solo del futbolista uruguayo Sino del Madrid en general Y ahí estoy con él Y eso es verdad Lo que nos diferencia Con otros equipos Más allá de que el Madrid En muchas situaciones En muchos partidos Según el rival también Gobierne los encuentros Y tenga mucho manuseo de balón Y mucho toque Nos diferencia de equipos Muy talibanes De eso como por ejemplo El Barça Tener a futbolistas Como Valverde Con ese recorrido Y con esa conducción Destrozando líneas rivales Como bien hemos visto En muchas ocasiones Al bueno del pajarito De otro centrocampista De Modric Ha hablado Atención a lo que dice Sobre su nueva situación De suplente Y sobre el cierre del mercado Y Arabia Acechando Yo creo que Luka Ya ha elegido Lo que tiene que hacer Lo que quiere hacer El próximo año Es verdad Que es una situación Inusual para él Que no está jugando Como de costumbre Es un momento Particular de la temporada Porque hay partido Una partida Cada semana Obviamente No está contento Pero está Muy muy bien Físicamente Está muy bien Puede jugar No tiene problema Va a aportar Aportará La verdad Es que para todo el mundo Yo incluido Es una situación Un poco particular Que un jugador Como Luka Modric Siempre acostumbrado A jugar Desde el primer minuto No juega Desde el primer minuto Yo creo que va a jugar Va a aportar En esta temporada Como ha aportado En las temporadas Pasadas Obviamente No está contento Es inusual para él No sé yo Si el club Está esperando A que O sea Que pueda Formar parte De una estrategia Lo veremos mañana Si es titular o no Si vuelve A salir Desde el banquillo Aunque Modric Ya sabía Lo que había Una cosa Es que Modric Sepa Lo que Puede haber Este año Y otra cosa Es que en los Tres primeros partidos Se quede en el banquillo Y que a él Pues en algún momento Ancelotti Le hubiese insinuado Otra cosa En ese caso Si que podría Que las tiene La oferta de Arabia Yo creo que sigue en pie No una oferta Tendrá varias Para terminar yéndose allí En lo que resta De mercado de verano Creo Que egoístamente Al Real Madrid Esto le vendría bien Por meter dinero en caja Por un jugador Que este año No va a ser protagonista Con todas las salvedades Que hacemos naturalmente A la figura de Modric En el Real Madrid Como no puede Ser de otra manera O sea Eso es Absolutamente Indiscutible Todo el cariño Que le tenemos a Modric Y la despedida Que le tendríamos que dar Y ya para terminar De otro centro campista Estas imágenes Donde Camavinga En el entrenamiento Con ese vendaje Con esas sensaciones Un poco extrañas Ha entrado en la convocatoria Pero no veo Al Camavinga Vamos Que nos ha saltado Un poco Esa imagen Hoy del entrenamiento Esperemos que esté bien Y que en este caso Y frente al Celta Mañana sea titular Vídeo que sale un poquito A tarde con respecto A la rueda de prensa De Ancelotti Caramba Estamos de vacaciones Tampoco me pidáis Ahí Inmediatez Hacemos lo que podemos Tres vídeos al día Mañana ya veremos Porque mañana hay partido A la noche Haremos uno Por supuesto Uno esta noche Otro mañana por la mañana Ya veremos Si a mediodía Pasa alguna cosa O le mandan a toar Por saco a Rubiales Y ahí daremos cuenta De ello Y por supuesto Tras el partido A la noche Ahí estaremos Con la crónica Que os vaya muy bien Darle like Si os ha gustado Este vídeo Suscribiros al canal Por favor Comentad Compartid Disfrutad No dejéis Que os amarguen Las vacaciones O estos últimos días De agosto Y nos vemos En el siguiente Chao